En los últimos años, la trayectoria de Pampita ha experimentado un crecimiento exponencial y es que la modelo se encuentra en el pináculo de su carrera profesional. Este año 2024, la presentadora decidió aventurarse en el extranjero, donde desempeñará el papel de jurado en un importante reality uruguayo, Veo como Cantaz. Desde allí, Carolina Ardoain compartió una revelación significativa sobre su salud. Todo se remonta a un par de años atrás, cuando sorprendió al público con una confesión peculiar durante su reality al admitir que le resultaba difícil distinguir correctamente los colores, desde pequeña no lograba diferenciar bien los colores, así que siempre optaba por vestirme completamente de blanco o negro. No me gustan los colores. Lo más arriesgado que me atrevo a usar son los dorados y plateados. Finalmente, desde Uruguay, Pampita confesó que es daltónica, son muy pocas las mujeres daltónicas que existen, y me tocó ser una de ellas. Creo que eso influyó en que todas mis paletas de colores sean simples y básicas. Además, reveló cómo reaccionan sus hijos ante esta condición, les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se parten de risa cuando ven que veo los colores de manera diferente.